El día de hoy se me cansa el trazo de tomar las cosas. ¿Me permiten un seguido para abajo? Sí, ya sé, pero te digo que yo me voy a pasar la venta, yo solo tuve que bajar. A ver, si yo voy a ir por tu tiempo, por tu tiempo. Así, no hay una pensación. No hay un seguido. Viv estamos, no podemos escuchar, Todavia me llamoE". Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.